Bueno, yo estudié canto y piano también, porque en mi casa pues se vivía un ambiente absolutamente musical. Mi madre toca el piano y lo tocaba de siempre, desde que yo nací, desde que ella era pequeña, obviamente, pero toda una vida y mi abuelo materno pues cantaba ópera, zarzuela, tangos, boleros, todo. Entonces en casa se vivía un ambiente absolutamente musical. Yo opté por dedicarme al canto pues porque era lo que más sentía dentro de mi corazón y de mi alma. Es lo que más me gustaba cantar. Empecé a hablar y a cantar a la vez desde muy niña, desde muy pequeña. Y bueno, pues luego todo se fue desarrollando de manera que esa fue mi vida, el canto, la voz. Pero obviamente pues estudié piano y todas las materias que se exigen en los conservatorios para obtener un título y porque además el piano es un instrumento que me encanta y que bueno, que he vivido toda la vida. Pero sí, estudié pues canto, piano y etcétera, ¿no? Todo lo que se suele estudiar para la carrera. Después, desde luego, pues el piano lo toco para trabajar en casa, las obras, para vocalizar yo, para trabajar mi voz. Pero digamos que luego ya me fui especializando, incluso cuando acabé la carrera y me fui fuera al extranjero, siempre fue canto, siempre fue la voz porque la voz es lo que más siento cercano a mi alma y porque la voz, el canto es la voz del alma, es la voz de mi alma. Bueno, para ser músico profesional se pueden dedicar muchísimas horas del día, montones de horas, por la mañana, toda la tarde. Lo único que un instrumento como la voz, al ser el único instrumento vivo, ¿no? Es un instrumento en el que no se pueden estar tantas horas como cuando uno está tocando un piano, un violín, un violonchelo, aunque claro, todo cansa, pero desde luego la voz humana es el instrumento más delicado en el sentido de que no se puede estar cantando a plena voz cuatro ni cinco horas en absoluto. Una hora y pico es suficiente para, incluso menos, para mantener la voz en forma y aunque se pueden hacer desde luego ejercicios de respiración, que es como yo comienzo mi rutina diaria, respirando, haciendo también gimnasia en casa y sobre todo eso, trabajando la respiración y después haciendo ejercicios de vocalización, la colocación de la voz, la bajura de la laringe, la altura de paladar y después, claro, se pueden estudiar muchas horas musicalmente las obras, ¿no? Primero musicalmente, luego también el idioma en el que la obra esté escrita. El contexto histórico y literario, también, si se hace un determinado personaje, a mí me gusta mucho basarme en si es un personaje real de la historia que ha existido, por supuesto en el momento histórico, además a mí la historia me encanta, la historia y la historia del arte y la literatura, entonces siempre, pues, busco en los libros de historia, en la literatura que hay escrita y luego guiándome de la música, por lo que es muy importante, pues, antes de ponerse a cantar y de meter en voz, lo que llamamos los cantantes, meter en gola una obra, es estudiarla muy bien musicalmente, saberla muy bien musicalmente, para poder después, pues, eso, trabajarla con la voz lo más rápidamente posible y con la menor dificultad. Pero, bueno, esto requiere un tiempo, sobre todo porque las obras hay que meterlas en el cuerpo, porque la voz no son solamente las cuerdas vocales, la voz es todo, es desde la punta de arriba en la cabeza hasta las piernas, somos un instrumento. La voz es un instrumento absolutamente, es un tubo como si fuera un fagot de arriba abajo y tiene que estar todo el cuerpo abierto, mediante la respiración, el cuello, el pecho, todo abierto, la garganta y, entonces, bueno, pues, un músico profesional tiene que estudiar prácticamente, estar sobre ello, pues, muchas horas al día, ¿no? Pensando, trabajando y luego también descansando, claro, a ratos y también de vez en cuando la voz hay que darle también un respiro, sobre todo después de una producción, pues, hay que tener los días reglamentarios para descansar y para que el instrumento se recupere. Bueno, mi opinión, aparte de una gran técnica, un músico, un cantante en este caso, en mi caso, para ser excelente creo que tiene que tener una gran capacidad de comunicación con el público, una gran capacidad de concentración y ser artista, no solamente leer una partitura perfectamente y tener una técnica vocal muy buena. Si no se es artista, si no se siente de verdad la música, si no se tiene esa capacidad de conexión con el público, si uno mismo no se emociona, ¿no? Pues, creo que no se llega a la excelencia. Creo que eso es fundamental, es fundamental sentir realmente con el alma y con el corazón lo que se está haciendo, emocionarse hasta las últimas consecuencias, emocionarse hasta lo más profundo del propio ser, emocionarse hasta las entrañas, emocionarse desde el pecho, el corazón, el estómago, hasta el útero, hasta cuatro dedos por debajo del ombligo, que es ese punto donde nace la vida, esa es la emoción, emocionarse, claro, mentalmente. Eso es la excelencia de un artista en el escenario y desde luego dar todo, dar todo el amor, dar toda la entrega, creo que esa es la excelencia. Bueno, las diferencias entre un instrumento no vivo, como son todos, maravillosos, pero no son la voz, es fundamentalmente, es lo que he dicho, que no se puede estar cantando tantas horas como se puede estar, por ejemplo, tocando un piano o un instrumento de cuerda. También los instrumentos de viento tienen también un límite de horas porque los labios también se cansan cuando uno toca una flauta o un clarinete, pero fundamentalmente es eso, pero el estudio más o menos es el mismo. Usted me pregunta las diferencias obvias, claro, todos tenemos que estar descansados, tanto los instrumentistas como los cantantes, pero una voz, desde luego, con pocas horas de sueño y con poco descanso funciona muchísimo peor porque el sueño hace que se relaje el instrumento, el descanso, entonces influye, creo, más en una voz, el descansar bien, el dormir bien, que en otro instrumento, aunque obviamente todos, como repito, tienen que descansar, pero en la voz influye más, creo que ahí es donde radica la mayor diferencia. Bueno, el panorama actual no es solamente para una mezzo-soprano, es en realidad para todos los músicos, para todos los cantantes, es un momento no demasiado fácil, por todos los recortes, porque hay un 21% de IVA, porque hay muchísimos cantantes y a lo mejor no hay suficientes teatros, porque, por ejemplo, aquí creo que en España no se apoya suficientemente al artista español, y bueno, creo que hay que tener muchísima paciencia para estar en esta carrera, muchísima paciencia, no solamente para llegar a dominar el instrumento, que eso, desde luego, es muy complicado, se requiere años en dominar el instrumento, sino mucha paciencia para los proyectos, cuando un proyecto no sale, pues, reflexionar, pensar, no me puedo desesperar, y entonces espero a que salga otro, incluso también reinventarse, buscar otros caminos, ese es el panorama general, yo creo que me considero una privilegiada por poder tener tantas oportunidades de salir al escenario, pero también tengo que decir que he luchado mucho por ello, y yo aconsejaría sobre todo a la gente joven, a la gente que empieza, que tenga una paciencia, a ver, como el santo Job, así hablando coloquialmente, ese es el secreto, trabajar, estudiar, y tener muchísima paciencia, y no desesperarse. Bueno, en el programa del concierto de Segovia, vamos a hacer una primera parte española, con obras de Manuel de Falla, con obras de Joaquín Turina, y con obras de Granados, de Enrique Granados, ya que este año es su aniversario, vamos a hacer tonadillas y majas, entonces, bueno, es una primera parte española, pues, porque, aparte de ser el aniversario de Granados, creo que hay que dar un gran apoyo a nuestra música, yo lo he hecho desde muy joven siempre, lo sigo haciendo, y me parece una cosa realmente importante, que se valore nuestra música dentro de España, como se valora fuera, porque en el extranjero, cuando se canta música española, los teatros se te caen, se te vienen abajo, entonces, a mí me gustaría mucho que la música española, y también la zarzuela, se valorase dentro de nuestras fronteras, como se valora fuera, entonces, la primera parte, la dedicamos a la música española, y la segunda, la dedicamos, el primer bloque, a canción, pues, brasileña, algunas canciones extraídas del disco que grabé, Modinha, que fue finalista de los Grammy, y la segunda parte, a la música francesa, que también es una música a la que yo dedico gran parte de mi carrera y de mi vida, y también quería decir que me hace muchísima ilusión, después de tantos años, volver al Festival de Segovia, y que realmente estoy muy contenta y muy agradecida por la invitación, y que es un gran placer, además, hacerlo con mi queridísimo amigo y gran pianista, Miquel Stelrich. Bueno, las anécdotas, usted me pregunta, simpáticas, pero, más que simpáticas, bueno, simpáticas también, cuando, a lo mejor al terminar una canción, o un bis, alguien desde el público te dice algo en alto, alguna cosa bonita, algo cariñoso, ¿no? Esas son anécdotas siempre muy agradables, muy simpáticas, muy cariñosas, que te llegan al corazón, pero digamos que, que las más reconfortantes son cuando alguien viene al camerino y te da las gracias porque ha pasado dos horas evadido de los problemas, o porque se encontraba mal, se encontraba triste, en una época difícil, en una época dura de su vida, en una época complicada, y en este rato, pues, ha sentido esperanza, ha sentido felicidad, ha sentido, no sé, el corazón, pues, con belleza, ha sentido belleza en su vida, esos momentos son impagables, son los momentos en los que los artistas realmente pensamos que estamos haciendo algo muy hermoso, ¿no? Es que estamos dando muchísimo amor, eso es lo más bonito que a uno le puede pasar con respecto al público en los recitales, aparte, por supuesto, de la recompensa del aplauso, ¿no? Pero esos testimonios personales, ¿no? Que te dicen en el camerino o que a lo mejor después te escriben, eso es algo maravilloso, que no se puede casi expresar con palabras. A ver, yo creo que al público joven habría que explicarle, probablemente, antes de ir a un concierto o a ir a una ópera, por ejemplo, en una ópera, explicarle el argumento, explicarles que es como ir al cine, pero con personas que están en carne y hueso en ese momento en directo, haciendo una historia, una historia que en lugar de ser hablada es cantada con música y entonces explicarles de qué trata la historia, qué ocurre, en qué momento se desarrolla. Eso sería una forma de acercar a los jóvenes, que no se crean que cantar ópera es dar así unas voces extraordinariamente fuertes y que todo el mundo se muere con puñales, porque al fin y al cabo la ópera es un reflejo de la vida. Muchas están sacadas, los libretos están sacados de la historia y otros, bueno, pues como sabemos que la realidad supera la ficción, pues son en realidad historias de vida, son historias de amor, de desamor, de celos, de traición, de lealtad, de muerte, de vida. La ópera es lo que ocurre absolutamente en la vida cotidiana y diaria de lo que ocurre en el mundo, ¿no? Y en un concierto también, pues habría lo mejor que explicarles, vamos a cantar estas canciones españolas desde determinado momento de la historia, por ejemplo, las primeras de España, lo que ocurrió con Falla, porque se fue a París cuando escribió las siete canciones o la música de Turina, hacer una explicación y luego creo que también, aparte de toda esta explicación, esta educación, porque creo que en España se debería proteger mucho más la educación y la cultura. Protegerla porque solamente a través de la cultura, poco a poco, desde pequeños, a los niños, en los colegios y en casa, se les debería enseñar música, poesía, literatura, filosofía, pintura, todas las artes que hacen engrandecer el alma, que hacen al hombre más grande, que le hacen sentir que la belleza, no la belleza física, cuidado, esto espero que se entienda, la belleza ayuda a tener una apertura de mente mucho más grande, a ser más tolerante, todas las artes en general. Esta forma de educar, creo que desde el principio a los jóvenes, incluso los que no están en una familia que se ha dedicado en absoluto al arte, esto se debería mucho fomentar en nuestro país y creo que esa sería la manera. También creo que habría que, como en otros países de Centro Europa, intentar que a los jóvenes se les pudieran dar unas entradas, unos tickets para los conciertos más baratos, para que ellos tampoco pensaran es imposible ir a este concierto porque nos cuesta carísimo y la ópera es prohibitiva. Creo que esto sería una política como para poder ayudar a los jóvenes a aficionarse a la música clásica, pero sobre todo creo que es la educación. Es un problema de educación que creo que todavía en España no está resuelto, pero desde luego creo que con esperanza y con fuerza vamos a intentar entre todos solucionarlo porque es absolutamente fundamental para que el ser humano sea mejor. Tengo proyectos ya firmados como todos los recitales de verano. Tengo también un Edgar de Puccini con el maestro Miguel Ángel Gómez Martínez. Voy a cantar también en Madrid con la Orquesta de la Comunidad, las cinco canciones negras de Monsalbache y también Majas Dolorosas de Granados. Voy a cantar Carmen a la Florida Granópera. Ya estaremos aproximadamente en ciento y pico, ciento veintitantas representaciones de Carmen que he hecho a lo largo de todo el mundo. Y después para el próximo año pues tengo proyectos que no están firmados, pero yo no puedo decir por Sudamérica, en Italia, en Francia, pero ahora mismo todavía no están firmados, están apalabrados, pero tengo que firmar el contrato entonces no no debo decirlos en antena. Obviamente también cuando hago conciertos benéficos, el último que he hecho ha sido el 15 de este mes en Hamburgo que he cantado con el proyecto Kiss for the World para los refugiados sirios, en un campo de refugiados a las afueras de Hamburgo. Ese ha sido un momento también muy importante y muy especial en mi vida, un momento inolvidable, algo realmente que ha llenado mi corazón de felicidad y de esperanza por haber podido llevar también música a personas que no han tenido nunca la posibilidad de escucharla, ¿no? Y bueno, la novena de Beethoven es una obra que está considerada patrimonio de la humanidad por la UNESCO y ha sido un momento muy emotivo y muy especial en mi vida, muy grande. Bueno, momentos maravillosos en la música he tenido muchísimos y casi todos los momentos en la música son maravillosos, ¿no? Cuando los astros se alinean correctamente y no ocurre ningún percance como una bronquitis o cualquier otra cosa por la que haya una cancelación, pero bueno, he tenido momentos me es muy difícil decirlo, pero el reciente Premio Nacional de Música que recogí hace poco en la Catedral de Palencia que me lo dieron sus majestades los reyes, ¿no? O, no sé, inaugurar la estación la temporada del San Carlos de Nápoles hace muy poco bajo la dirección del maestro Zubin Meta interpretando Carmen cuando debuté Aida cuando he debutado Dalila en México cuando canté en el Carny Hall de New York que fue otro momento impresionante en mi vida la Yoconda en la Ópera de París cuando canté La Vida Breve en Australia que fue la primera vez que en Australia se cantaba La Vida Breve son tantísimos momentos que, bueno, no podría enumerarlos todos pero ahora mismo también se me ocurre cuando canté tan jovencísima por primera vez en el Festival de Segovia que también fue en el Alcázar, ¿no? Ese fue un momento muy importante para mí porque acababa de volver de Viena y recuerdo que fue un recital que me marcó mucho y además es que tuve una recibí una crónica maravillosa de Carlos Gómez Amat que escribía en El Mundo en ese momento ya él no está entre nosotros pero fue la primera gran crónica que escribieron sobre mí y yo era muy joven y entonces fue también un momento para recordar muy bello hay otros muchos momentos pero ahora mismo sería muy largo enumerarlos Realmente todos vemos todos los días en las noticias que cada día hay un atentado cada día ocurre una catástrofe y entonces realmente no sé creo que esto es un sentimiento general de todas las personas de buena voluntad que ojalá hubiera más hermandad en el mundo ojalá nos tratásemos con más amor ojalá hubiera solidaridad ojalá hubiera comprensión unos pueblos con otros hubiera respeto por las religiones por las razas ojalá pudiéramos un día amarnos ojalá las palabras de Jesucristo del Evangelio ojalá pudiéramos todos seguirlas porque de esa manera no no existiría toda esta barbarie que estamos viviendo a diario eso sería realmente lo que yo pediría pediría a Dios pediría al universo pediría a la energía universal eso sería desde luego un sueño un sueño increíble no mío por supuesto de la mayor parte de las personas que viven en este mundo un libro la montaña mágica de Thomas Mann una película bueno soy una grandísima aficionada al cine realmente siento locura por el cine y procuro ver una película si no todos los días en casa por la noche casi todos y también ir al cine todo lo posible pero me quedaría con una película que me impresionó porque la vi cuando era muy niña que fue Benur y bueno me impresionó tanto que me ha quedado siempre en el recuerdo sería una película que me ha acompañado durante mi vida siempre una obra pues ahora mismo me viene a la cabeza La vida es sueño de Calderón y bueno también quisiera hablar de la pintura no sé no puedo elegir una pero el impresionismo francés que me vuelve loca bueno un álbum en realidad no sería uno serían las nueve sinfonías de Beethoven dirigidas por Karajan un grupo serían Simon and Garfunkel en su disco Puentes sobre aguas turbulentas esa canción también me gustaba mucho cuando era una cría y bueno como estamos hablando tanto de música clásica también quería hablar de otra música que también es clásica pero digamos que es una clásica más ligera y al preguntarme por un grupo un grupo yo creo que sería este tipo de música otro álbum que oigo mucho es el concierto de clarinete de Mozart también La Mer de Debussy y el preludio a la siesta de un fauno por ejemplo son a ver son obras que yo oigo en casa me levanto y mientras desayuno pues pongo estas obras muchas otras pero no podemos decir tantas bueno más que una afición es otra de mis pasiones que es la pintura y la naturaleza estar en contacto con la naturaleza pasear por la montaña sentir el olor de las jaras sentir el olor de los pinos las flores estar en contacto con la naturaleza los animales que los adoro y que son una parte muy importante de mi vida y luego pues la pintura como he dicho antes pues la pintura es es realmente una de las artes que más me llega al corazón y que más ha influido también en mi vida sin lugar a duda cordero cordero asado segoviano que es un plato fantástico y que me encanta así que ninguna duda cordero muchísimas gracias por vuestra entrevista y por vuestro cariño y encantada de estar muy prontito en unos días con vosotros en Segovia gracias un beso grande chau chau